Hey que tal amigos de YouTube, aquí en un nuevo video de noticias que son tendencia en Twitter y aquí les traigo un nuevo video, espero que de su agrado empezamos con una noticia luego, un poco de la parándula Drake Bell enfrenta cargos en Ohio, Estados Unidos por supuestamente participaran en una conversación apropiada con menor de edad y bueno con la jornada electoral en México hay muchos ataques de tweets en contra de los partidos políticos de cualquiera nada más se incluye el famoso PRIAN quieren supuestamente ser un bloque opositor que pretenden ganarle la mayoría en la cámara, en las cámaras para frenar las iniciativas del presidente López Obrador bueno pues ADN 40 bueno López Obrador afirma que es respetuoso de todas las religiones, anuncia que visitará Aguilía, Michoacán posteriormente a las elecciones de 2021 el INE México indicó que habrá problemas para instalar casillas en algunas zonas pero no por la violencia que se incluye por parte del INE organizado este no es un partido político, es una secta, qué miedo ¡Viva! 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 Sergio Sarmiento Nosotros no somos opositores Yo no soy Díaz Ordaz Andrés Manuel López Obrador Escuerdo Montreal El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard denuncia gestión del Secretario General De las Organizaciones de Estados Americanos Y la califica como una de las peores en la historia del organismo El INE en México Se va a vivir una jornada electoral Bastante, bastante, bastante buena Espero que nos acompañen Tendremos un par de videos Que vamos a subir Con respecto A que empecemos a saber De los resultados de las elecciones De este próximo domingo Aquí dice que pilar de las manos Igualito que lo hace AMLO El voto útil Que no es un movimiento ciudadano Sino el bloque PRIAN Este es el verdadero voto útil La verdad Si van a ir a votar Voten por quien No lo sé Pero vayan a votar Este es el secret pastor O queso Pues parece O no sé La verdad No lo sé Se afirma el presidente López Obrador Que solo siendo buenos Podremos ser felices Y que es mejor caminar un kilómetro O subirse a la bicicleta Que traer un Ferrari Bueno y por qué no se lo dice A sus hijos Mi opinión Verdad Claro CDMX en semáforo Verde Nada tan curativo Como unas elecciones Tiene razón Tiene razón Tiene razón Mi buen Chumel De dar un metro Cora Marcelo Ebrard Por instrucciones El presidente López Obrador El millón de dosis Ofrecido Por Estados Unidos Se aplicarán A los 39 municipios Fronterizos Con ese país A las personas Entre 18 y 39 años A fin de facilitar La reapertura De la frontera A partir de julio Pretendian abrir La frontera Que comparte O bueno Maximizar el flujo De personas Que comparte Estados Unidos Y México Si todos fuéramos Cristianos Viviríamos Mejor AMLO Este señor Si se pasa De la danza Al pedro De masa Masa La primera dosis Para mayores De 50 años Y continuaremos Con la segunda aplicación El miércoles De esta semana Ya iniciamos La vacunación De mayores De 40 años Y la siguiente semana Seguiremos vacunando A los mayores De 40 En municipios Como Huizquilucan Metepec Sinacantepec Iscali Toluca Y Cuauhtitlán Y así Seguiremos avanzando La policía estatal Y la Fiscalía General De Justicia Del Estado De México Siempre han estado En el Estado De México Vamos avanzando En la estrategia De vacunación El próximo martes Estaremos A todas las maestras Y maestros De escuelas públicas Y privadas Del Estado De México Este es un gran avance Ya se están integrando Los comités De salud escolar La próxima semana Continuarán reuniéndose Para que con el consenso De maestros Padres de familia Y alumnos Se pueda empezar Un regreso a clase Seguro A partir del lunes 14 de junio Este regreso Será de manera Voluntaria El semáforo verde Significa que vamos bien Que han bajado Los contagios En esta etapa Es muy importante Seguir siendo responsables Debemos retomar Las actividades De manera segura No bajemos la guardia Sigamos las medidas Preventivas Sigamos usando El cubrebocas Es momento De seguir Cuidándonos De seguir Protegiendo A nuestras familias Es tiempo De seguir Cuidando Todos de todos El gobernador Del Estado De México Anuncia Un semáforo Verde En su estado Y bueno amigos Yo creo que con esto es todo Nos vemos en un video Más de noticias Que son tendencia En Twitter Hasta la próxima